Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Baez, soy directora creativa de Baez Arquitectos y estamos acá en el espacio de la cocina de la investigadora culinaria, nuestro espacio en Casa Corp 2019. Al momento de que decidimos diseñar una cocina, no se nos ocurrió mejor manera que desarrollarla a través de la repostería y para ello Atmosfera fue nuestro mejor compañero. Me permitieron no solamente seleccionar un aroma que se conectara directamente con mi concepto, sino que me asesoraron en el momento de los planos, cómo desarrollarlo, cuál debería ser el circuito que deberíamos tener en base a los olores y las sensaciones que queríamos crear. Y la verdad es que Atmosfera desarrolló un proyecto excelente de esa manera. Atmosfera Atmosfera Atmosfera